El Racing Club portuense es un equipo histórico del fútbol que la temporada pasada jugó la liguilla de ascenso. En la actualidad ocupa la sexta posición en la clasificación general con 50 puntos y llega a este último partido con opciones para meterse en el grupo de los primeros cuatro clasificados que dan derecho a jugar la liguilla de ascenso. El equipo ha obtenido tres triunfos, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos que ha disputado y ha ganado dos partidos consecutivos en las dos últimas jornadas. El técnico del club deportivo Guadiaro, Sergio Mena, ha destacado que el Racing Club portuense es un grandísimo equipo que está diseñado para ascender, no solo para jugar los playoff, pero ha afirmado que su equipo depende de sí mismo para lograr los tres puntos en juego, por lo que tendrán que enfocarse en el partido e intentar ganarlo. Mena ha hecho un llamamiento a la afición para que apoya al equipo, ya que toda la plantilla merece respaldo debido a la gran temporada que están realizando. Además, ha afirmado que no tiene bajas ni por lesión ni por sanción. Plantilla, cuerpo técnico y directiva se encuentra muy ilusionada y con muchas ganas de rematar la temporada con la entrada en la liga de ascenso. El viernes, el equipo realizará la última sesión de entrenamiento antes del partido del domingo ante el Racing Club portuense. Se espera que el Municipal La Unión se convierta en una fiesta del fútbol, como lo fue en el choque de vuelta de la final de la Copa de Andalucía en su fase provincial. Todos los aficionados están invitados a asistir al partido y a apoyar al Club Deportivo Guadiaro en su lucha por conseguir la entrada en la liguilla de ascenso.